Sí, pero mis perros comen de todo, hueso. Los ven, estos van también, pero es que tampoco les vas a dar hueso todos los días. Acá el tío Buti le da todos los días. De verdad el tío Buti le da, ¿no? El tío Buti, ¿no? ¿Ayer? No, antes de ayer creo. No ha comido hartas alas ahí a bien en el suelo. A ver, apuestar, apuestar, ingentita, Alvarito, Fabricito, César, Diego. Oye, Gabriel, apuesta, ¿no? Esas trampollo, causa que has perdido. Ya yo te voy a apuestar, ¿eh? Págamelo. 40 años. Oye, perdón, ya, 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 ya voy a compensar mayo, pero mata. ¿Cómo está, vaina? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sorteo unos cerdos armada. Maguita te mande 16 soles en llave. Acepta mi apuesta. Confirma, por favor. Uy, no. Uy, no. Sí te va a matar. Puta, si tenía el otro huevón esa huevada. Aquí es un guano. Mira, concha de tu madre. ¿Cuántas veces a la semana estás que llenas la tina, huevón? Tú eres el único que se baña en la tina. Ni el booty que tiene en un jacuzzi, huevón. ¿Me meto ahí? Cuando vamos a... Escúchame. Escúchame, tú. Escúchame, tú. Te acabas el agua caliente, mano. Tú no te bañas, huevón. Yo me baño. Toda la mañana para bañarte. Toda la mañana tienes para bañarte. Ahorita he terminado de ordenar todo. Ahorita quería bañarme. ¿Por qué estoy acompañando de ordenar? 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 ¿Por qué me baño 100, 75, a 6 me baño? Disculpame si no encajo en las tendencias de esta generación. Pero yo prefiero vivir a la altruista de la abogación. Yo sé en el caso del diablo. Pero lo que tengo que ver es que es la mierda. Escuchando la sinfonía del autoramiento de la brisa del mar. Perdóname por diferir de gustos, pero me veo sobre la vulnerabilidad. Diciendo más de 100 años, pegando a Cristo y dando crisis de la vida. Ya es sinfonos. ¿Para la chumata le de todo tu cague de mierda que ya se has dejado? Oh, pero descárgate, me. ¿No has jodido? Hermanito, me das galleta cuando yo te pida, por favor. Solo necesito galleta y un splash tuyo. ¡Dame galleta, dame galleta! Puta firme hermano, una hora hermano. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya quieres ver, ve, ve, ve. Igualito a cualquier hermano. Yo tengo cinco esencias, ya saco mierda a quien sea. Tengo mucha esencia. galleta, galleta no tiene bota el huevón no tiene bota ¿me das galleta? si mira, observa vale este carepene tal burro que es esta de agua Te hijas con esos valores A las mujeres en alguna oportunidad les va a gustar Experimentar el dolor en las ganas mordidas de concha y pezones Pero no se lo dice Maca Bueno, por cierto, no me pagaste Y después me tendrás que farchar sin un casco de impuestos y todo Me dices envíame un yape de mie Ahora, ¿qué me vas a decir? Farchar para seguir apostando Oye, tengo un hueón que doble para hacer Pégale a tu fantasma, pégale a tu fantasma Ven, pez mía, dame galleta, dame galleta Concha de tu mare Soy el mejor sapo, gentita, hermanito Una esencia por minuto Una esencia por minuto Nunca antes visto de tu Macalester Una esencia por minuto, mi gente Galleta, galleta, mierda No me lo quites, pepe Tú que eres una mierda Me va a matar ahora Tú que eres una mierda, mano Me lo quitas, concha tu mare Y encima te vas a morir tú más causa Aunque abuso contigo, mano Fíjeme No te vas a morir tú más No te vas a morir tú más ¿Quién? 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 Si no quieres jugar bacán, hermanito, juega tu data solo también, hermano. Ya comparen mucha huevada contigo, chibola. Porque soy un llorón, vengan. Quien llores es llorón, pues chibola. ¡Maricausa, huevonta! ¡Maricausa! ¡Por favor! Si aquella noche fue una ilusión Yo quiero decirte Que yo te amé con el corazón Y si alguna vez yo te hice sufrir Quiero que me perdones Y no te olvides de mí Porque alguna vez yo sufrí Y sufrí por tu amor Pero aún así supe querer Así que me caché a tu vieja ¡Perdóname! Con todo respeto Le hice la sopita Le mordí el pezón Y le toqué la colita Y si me vas a decir Que soy un enfermo Que soy un maldito Que soy un mal hombre Que soy un puto No me mires a los ojos Porque tú te enamoraste de mí Aunque en un momento Dijiste que me odiaba Ella Una triste bandida Que piensa que las mujeres Se van a agachar Por ella El gurú 322 Le solto unos verdes a Maka Maka decir Casar a una vieja es una feo No importa como digas Firme es feo Porque en teoría Nuestras madres Son los más preciados que tenemos La firme hermanito Pero si me la he cachado ¿Qué hago? Retrocede Retrocede Suena feo pero me la he cachado La canción dice que se la cae Es una composición hermano Suena feo pero así Márcala, márcala, márcala Márcala Muchas gracias Márcala Directo a la arena Va a estar rey hermanito Para Cague de risa ese, ese huevón, mano. Cague de Richard. Cague de Richard ese huevonazo. Cague de Richard. Para eso farmea tanto la mula. Para que de un puñete se mueva el guano. Basura, ¿no? Basura, hermanito. Está bien, hermano. Yo soy la basura. Cague de Richard. Cague de Richard, hermano. Yo soy la basura, hermanito, el que se muere con un coco. Chau. 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 en ultimo esta mal hermanito, ve que ve creo que es la verdad no se que podría hacer en esta lotita la verdad porque estoy un poco un poco consternado bro maquita que ahora juegas torneo para no ver? ah? ah? mentira maquita tienes que dejar en alto a los heraldos jajaja yo soy la representante de todos los heraldos hermano soy un heraldo que lleva la estrellata mi gente y esto lo hago para divertirme para divertirme chodufincito hermanito miras no? esto lo hago para divertirme hermanita eres muy buena hermanita ajo provecho abuelita vuelviste hermanito vuelviste guacho igual se cancelo el doctor hermanito si cancela pape oh oh me trascede ajo 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 estoy ready ¡Ahí me voy, mi viejita! Qué rango que tiene ese héroe. Es muy bueno ese héroe, gente de Mid-Lader. Culpables se han quiteado, mano. Han quiteado por hacer cancelar el lottery. ¿Aquí va a pasar esto? Y allí Zor le suelto unos verdes al mapa. Maquita, dijiste que se dan silas. ¿Ah? 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 ¿Entonces vas a devolver los llaves? No me asustes, Maquita. Claro que ya es, bebita. ¿Cómo no voy a devolverte tu yete, bebita? ¿Cuándo no te he devuelto tu yete? Aunque puede ser, ¿cuánto queda media horita? Yo juego siete y media. ¿Nos vamos al verdecito?